...territorio y consérvenlo para la CGO. ¡Sean implacables! Aquí tenemos a un buen grupo de soldados. Estoy teniendo una racha. ¡Lanzando uno! ¡Cuidado a donde apuntas! ¡Vamos por ellos! ¡Auna de uno! ¡Tiene una de descarga! ¡Gracias! 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 ¡Juntan a tu enemigo! ¡No dispares! ¡Estás muerto! ¡Extraga! ¡Acapares! ¡La llevo! ¡Ya pasa! ¡Vamos! ¡A ver si te recuperas de eso! ¿Fuego, amigo? ¡Mentíelo, viejo! ¡Claro que es granada de un buen camino! ¡Atorvidora el camino! ¡A ver si te recuperas de eso! ¡Cuidado! ¡A ver si te recuperas de eso! ¡A ver si te recuperas de eso! ¡A ver si te recuperas de eso! ¡Una de descanso! ¡Estás bien muerto! ¡No te hago! ¡Apúntenme, mi blanco! ¡Mira lo que encontré! ¡Mobre granada! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo marcado! ¡Así se hace! ¡Ya está! ¡Lanzando granada al nuevo! ¡Sí! ¡Esto va a ser alucinante! ¡Qué disparo! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡Eso es inevitable! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Enemigo marcado! ¡Va una granada al desnudante! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Va eres humano! ¡Hit! ¡Ahora no! ¡Ah, sí! ¡Vete para adentro, hijo de mil putas! ¡Vamos por ellos! ¡Va una granada al desnudante! ¡Ahora no! ¡Esto es así! ¡Va una granada! ¡Va la granada al desnudante! ¡níme muerde! ¡Nom want, ven! ¡Va, ya se hace! ¡Humano! ¡Siguiente! ¡Lanzando una de humo! ¡Culpa mía! ¡Oh, sí! ¿En serio? ¡Apúntenle a mi blanco! ¡Lanzando granada de humo! ¡Fuego amigo! ¡Enemismo! ¡Fuego! ¡Lanzando granada de humo! ¡Inténtalo otra vez! ¡Fuego! ¡No! ¡No, pero! ¡¿Qué pasó?! Ya llevó cuatro, síganme el ritmo... ¡Vamos! 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 ¡Que vengen! ¡Enemigo marcado! ¡Oh! ¡Desculpa! ¡Va una de humo! ¡Muy bien! ¡Enemigo marcado! ¡Sí, diablos! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eso sonó bien? ¡Cuidado! ¡Mira cómo muere esa idiota! ¡Tu miedo es asqueroso! ¡Me las llevaré! ¡Enemigo marcado! ¡Viene una granada! ¡Ya está! ¡No te va a gustar esto! 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 ¡Allá vamos! ¡No te va a gustar esto! ¡No te va a gustar esto! ¡Excelente trabajo, Gears! ¡Pero hay mucho más por hacer! ¡Adelante! ¡Ve por ellos! ¡Yo te cubro! ¡Ya está lista! ¡Bien! ¡Lanzando una de humo! ¡Eso es vivo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No te va a gustar esto! ¡Lanzando granada de destello! ¡No lo creo! ¡Enemigo marcado! ¡Ya está! ¡Dicta para la acción! ¡Sí, eso! ¡Haz clic en calma! ¡Te jegro! ¡Sí, les diste! ¡Apunten al blanco! ¡Este es bien junto! ¡Síit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apunten a mi blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve al hoyo del que salirme! ¡Estoy lista! ¡Pulga de mi chapa! ¡Contra a tu enemigo! ¡Tiene una absurda! ¡Va a una granada a descubrarte! ¡No! ¡Está vacía! ¡Este me pido! ¡Mira lo que encontré! ¡Bien eliminado, tío! ¡Te dejé bien jodido, ¿verdad? ¡Se mete! ¡Maravilloso! ¡Vaya, qué bien! ¡Apúntelo, mi blanco! ¡Cuidado! ¡Ey, ¿qué hacen? ¡Oh, sí! ¡Estoy disfrutando mucho por esto! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Un francotirador! ¡Canzando chonke! ¡Un francotirador! ¡Bien! ¡Enemigo marcado! ¡Muego humano! ¡Perfecto! ¡Lista para la acción! ¡Está bien! ¡Enemigo marcado! ¡Va una de humo! ¡Aparta a tu cuerpo! ¡Venos a tu tiempo! ¡Enemigo marcado! ¡En serio! ¡Me las quedo! ¡Esta es una guerra! ¡Para que se puede ganar! ¡Y con Gears como ustedes, sin duda así será! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!